Tenemos a Santiago Guillén, tiene un negocio sobre de aluminio, puertas y ventanas de aluminio, ¿verdad que sí? Sí. Santiago, dado la situación de 2007, ¿cómo usted ve que está ocurriendo para usted? ¿Usted que tiene negocio propio? Bueno, 2007 fue un... como te digo, fue un tiempo... aunque yo como... como un proceso de cristiano, los tiempos son buenos. Porque Dios le da al hombre su paga merecido cada tiempo. No puedo decir que fue malo porque todos los tiempos son buenos, aunque hay otros tiempos que son más mejores. Tiempos que se meten, que no son. Claro, sí, sino que un tiempo fue aprovechado y para mí fue un tiempo bueno. ¿Y la calle, cómo usted habla? La gente, ¿qué usted dice de la gente? Bueno, la gente siempre anda con sus quejas, que fue un tiempo malo. ¿No son conformes? No, 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 la gente no ha tenido conformidad porque así es el hombre, el hombre... yo te hablo como presidente de cristiano. Ok. El hombre mientras no tiene Jesucristo en su corazón, todo le va mal, todo es malo. La verdad es conformidad. No hay conformidad, pero yo como... con mi proceso de cristiano, tengo más o menos veintipico niños dentro de la iglesia, que no puedo decir lo que dice la gente del mundo. No es que soy conformista, no es que soy, ¿cómo te digo? Mártir ni nada, bro. No, ¿cómo te digo? Que hay gente que son como... Estos que resultan que leo por tiempo y están tranquilos. Mazoquita. Mazoquita, no soy ningún mazoquita. Ok, lo que Dios me ha dado en este tiempo ha sido bueno. Ok. Sí, los tiempos son buenos, todo. Que hay el hombre que lo ve mal. Claro, pues se lo agarras entonces de haber parado un poquito con nosotros. Ok. Gracias.